Entremos comprometidos a hacerlo todo. Musiquita corta y empezamos. José. ¿Cómo va? Ya tenía ganas, ¿eh? Otro jueves. Sí, sí, sí. Hay mucha... Ya dijiste más de 80 slides y... No sé, se va a hacer de noche acá, ¿eh? No, no, no. Vamos a imprimirle ritmo al programa. Vamos a darle velocidad. Hay mucha información. La semana pasada más de 5.000 personas, ¿eh? Sí, sí, sí. Por respeto y cariño... Venga, vamos a darlo todo ahí. Vamos a arrancar. Venga, compartimos pacta ahí aquí. Pim. La inflación contraataca. Vuelve, vuelve, vuelve. Lo vamos a explicar, lo vamos a explicar, pero hay muchos motivos para pensar que vuelve la inflación junto con la recesión. Así que, venga, vamos allá. America, fuck yeah. Hoy empecé esto muy fuerte porque, a ver, ya lo hemos hablado otras semanas, José. El mundo este de la información de servicios financieros y demás se está convirtiendo en una casa de putas. ¿Sí o no? O sea, aquí todo el mundo está, ¿sabes? Maximizando gráficos para que parezca que no sé qué se ha disparado y luego otro que saca un gráfico alterado para que parezca que no sé qué se desploma. En fin, cuesta mucho sacar el grano de la paja. Pero dentro de lo que son las casas de putas, la Reserva Federal de los Estados Unidos yo creo que se ha posicionado como el número uno. Y aquí me dice el motivo. Sí. Es así. Hay tres bancos, ¿sabes que la Reserva Federal tiene múltiples bancos en Estados Unidos que tienen control en ciertas regiones? Creo que son ocho. Bueno, pues en tres de ellos han hecho su previsión de crecimiento del PIB y hay cierta... Para el tercer trimestre. Sí. Hay cierta divergencia. La FED de Atlanta espera un crecimiento casi casi del 5. La de New York un 2,25. Y la de San Luis un 0,25 negativo. 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 José, yo creo que tengo que mandarle un mensaje a Jerome. Es así. Voy a ponerme aquí yo solo. Voy a poner yo solo para hablar con Jerome. Un segundo. Estimado Jerome, podemos entender que gestionar es una cosa muy complicada y que es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo. pero cuando hay una emergencia del 5% de la previsión de crecimiento del PIB entre dos de tus secuaces deberías llamarlos a capítulo y que se pongan de acuerdo porque esto son cosas muy serias hay mucho dinero en juego y al final esto ya tenéis poca credibilidad no acabéis de destruirla tontamente. Jerome, por favor, haz algo, arregla esto y la semana que viene creo que lo tengas en base. Venga, vamos a continuar. Ya está, José. Muy bien. Habló al mundo cifre. Perdón por ser tan subnormal. Vale. A ver, tenemos la bolsa en llamas hoy ya lo sabéis todos porque teóricamente ayer la Fed pues fue un poco más hawkish, más agresiva de lo que se esperaba. Al final el discurso de Jerome Powell fue totalmente neutro y sí que en las previsiones hay un gráfico de puntos donde los diferentes miembros de la Fed dan sus previsiones de dónde irán los tipos y ahí se veía que habían peorado un poco. Sí, sí, lo que se espera ahora es un poco más larga la etapa de tasas altas. Sí. Pero a la vez también dicen que no, no, que es muy difícil establecer pronósticos, o sea, o sea, es como que su trabajo es establecer pronósticos pero a la vez dicen que claramente es muy difícil establecer pronósticos de qué va a pasar, con lo cual... No sé, lo es, es difícil, José, es difícil, pero ¿cuánto cobran? Claro, pero es muy loco que a la vez está todo el mundo y todo el mundo está expectante de lo que diga alguien que después te dice que no se puede hacer un pronóstico porque es lo esperable porque tenés cuántas variables influyendo, o sea, de hecho, leí una de las... No sé si lo vas a tomar más adelante, una de las cosas que habló es que uno de los principales indicadores es el tema de la energía, del costo de la energía. Ahora, la semana pasada lo hablamos, o sea, ¿cómo anticipan qué va a hacer Arabia o Rusia en relación a la producción y a la exportación de petróleo y cómo eso va a influir en el costo del barril y cómo eso va a terminar influyendo después en los precios y por ende en la política de la Reserva Federal? Es muy... Te quedas el PowerPoint, te haces un PowerPoint y tiras para adelante. Nada más, no pueden hacer. Está claro que siempre se pueden hacer cosas, José, pero el problema, a ver, yo creo, yo creo que hay muchas ganas de vender y cuando la Reserva Federal aparece siempre hay movimiento. Entonces, pues se han aprovechado para descargar los que querían vender. Sí, yo siempre tengo la sensación de que van turnando noticias positivas con negativas para que los brokers ganen comisiones. porque a veces es como de reloj. Hay 10 días para arriba, 10 días para abajo y eso hace que haya volatilidad, que la gente cuando sube quiere comprar, cuando baja sale corriendo a vender y los que ganan son los brokers con las comisiones al fin y al cabo. Sí, bueno, y los que tienen información privilegiada también. Sí, también, sí. Entonces, sobre la recesión, vengo aquí a informaros de que en octubre pasado, del año pasado, entramos en recesión, según este gráfico que he publicado que básicamente mide, yo creo que casi todos los indicadores económicos, podéis ver, el ISM de manufacturas, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, ¿lo compartimos? Sí. Producción industrial, PIB real, permisos de construcción, es decir, hay un montón de indicadores y cuando un número importante de estos tiene una desviación hacia abajo, hacia la parte negativa, se pone que la economía entra en recesión, esto lo publicó Héctor Chamizo esta semana, grandísimo Héctor Chamizo, igual que Diego Puertas, un trabajo brutal, pues deberíamos haber entrado en recesión en octubre del año pasado, sin embargo, a día de hoy, teóricamente, Estados Unidos sigue sin estar en recesión. Hay un gráfico que explica un poco el motivo, cuál puede ser, y este es el siguiente, una vez la FETA alcanza el tope en la subida de tipo, el impacto negativo en la economía tarda en torno a cinco trimestres en notarse. Según este gráfico, lo que podemos ver es que dentro de cinco trimestres, hace, bueno, dentro de tres trimestres, porque ya hace dos que llegamos a ese nivel en torno al 5%, donde más o menos va a estar estabilizado, vamos a notar en Estados Unidos un frenazo en el PIB del 2,5% prácticamente, ¿vale? en el segundo trimestre de 2024. Eso deberíamos restarlo al crecimiento natural. Por ejemplo, si Estados Unidos iba a crecer el 3,5% en el segundo trimestre de 2024, menos este 2,5% causado por la FET, quedará en uno. ¿Vale? Bueno, como este efecto aún no se ha notado, la economía americana aún sigue creciendo a un buen ritmo, teóricamente, porque con lo que hemos visto antes no debería ser así, pero tenemos esta baja, puede ser que el efecto de las subidas de tipos aún no haya impactado y además, como en 2020, 2021, 2022, tenemos los tipos tan y tan bajos, las empresas hicieron mucho trabajo refinanciando todo lo que pudieron a largo plazo. Con lo cual, yo creo que incluso esto puede alargarse más porque si recuerdas, muchas de las empresas que vamos viendo los grandes vencimientos de deuda son en el 25 y incluso en el 26. Por ejemplo, Walgreens, que una semana pasada hasta el 25 prácticamente tenía muy poco que refinanciar. Sí, ahí es muy interesante porque vas mirando cada empresa y en cada empresa tenés diferentes situaciones, diferentes vencimientos. Yo estuve mirando otra, bueno, la semana pasada hablamos de Bonobia, creo que vamos a hablar de nuevo. Estuve mirando otra de inmobiliario diligentes. Sí, han sido bastante vivas de aprovechar teniendo claro que no iba a ser eterno las tasas tan bajas, pero así como ves eso, ves otras empresas con balances totalmente diferentes, ¿no? Como uno puede acá comentar que ve algo así como general, pero también estudiamos siempre el caso por caso para tener claro y pensar a dónde sirve o no meterse, ¿no? Con los riesgos que puede conservar. Efectivamente. Entonces, José, aquí está otro gráfico muy importante y es el siguiente, es decir, la FED en el pasado, esto de 2006 y 2007, muy bien, llega a esa subida de tipos, la inflación, que es lo que veis en azul, empieza a bajar, pero los tipos se mantienen altos durante bastante tiempo a pesar de que la inflación ya esté bajando. Luego en el programa veremos que hacen bien porque la inflación no está muerta y va a contraatacar. Entonces, hacen bien en ir con cuidado con bajar a esa parte de los tipos porque en cuanto lo hagan hay una bomba preparada en el sector inmobiliario que les va a reventar la inflación. Luego lo comentamos. Ay, espera, que me he ido muy rápido. Entonces, cuando tenemos una señal clara de que la recesión está aquí con las bancarrotas y en este mes voy a ponerme ya mi puntero mágico de color morado en este mes de agosto en comparación con los otros meses de agosto hasta 2009 hemos tenido un número de bancarrotas altísimo. Solo superado por 2009. Me ha llamado la atención porque la mayoría son Distressed Exchange. ¿Sabes lo que es, José? No. Yo tampoco lo sabía. Lo fui a mirar. Pero vos lo buscaste. Lo fui a mirar. Algo del cambio. Mira, es cuando una empresa tiene un bono en la mierda porque hay muchas dudas de cuál hay quebran. Evergrande, ¿no? que tiene un bono cotizando al 30%. Sí. Entonces, esa empresa llama a los bonistas y dice, chicos, no puedo pagar. Pero, si refinanciamos esta deuda a más largo plazo, os pago más interés y vosotros me hacéis una pequeña quita y os la paso a Securet deuda asegurada, pues ganamos todos un poco porque en caso de que acabe quebrando, si está asegurada tenéis muchos más números de cobrar o cobrarás mucho más. Entonces, suelen llegar acuerdos. Pero bueno, sin embargo, lo que no deja para Moody's, si sucede esto, te da por bancarrota. Es una situación cercana a un impago. Te lo da por impago. Sí, igual, bueno, no sería. No sería el peor escenario al menos, ¿no? No, pero te dan por quebrado porque estás haciendo un default, estás diciéndole esta parte de la deuda, me la perdonas. Sí. Entonces, pues bueno, eso es el distrés. Entonces, a sugerencia de José, lo que hemos hecho esta semana es incorporar el seguimiento de dos empresas que a la vez que miramos un poco sus negocios, pues también nos sirven la presentación de resultados que han sido ambas esta semana para ver la situación en el caso de Félix de la macroeconomía americana, que es una empresa sistémica, y luego Apoji, no sé cómo llamarla, trabaja en el sector de la construcción y podemos ver cómo va el sector inmobiliario de verdad. Sí. ¿Cómo ha ido al menos los últimos tres meses? Yo pensaba hoy, son como, es como tomar una muestra de gota de agua de una pileta, ¿no? O sea, es como para ver qué nos cuentan dos empresas de cómo están viviendo la situación. Me parece que es interesante porque es una mirada directa a la realidad económica, lo que te cuente. Sí, y además son dos empresas interesantes, son dos empresas interesantes. Félix dentro de las empresas grandes es un muy buen negocio y la otra, está en una valoración muy baja para lo que es Estados Unidos. ambas son interesantes de ver por todos los motivos. Sí, ahora creo que. Dale. Ves, está, para empezar, he movido esta, esta es una de las slides que he movido de sitio. Sí, sí, sí. Porque para mí siempre hay que empezar por aquí. Una empresa lo primero que hay que empezar es por su tamaño, 60.000 millones de capitalización, vemos que paga un dividendo un poco rancio, pero... Sí, a ver, ahí es donde vemos el tema de las tasas, o sea, un dividendo del 1,9% contra un bono a 10 años rindiendo el 4,5% es... Es duro. Recompran un poco, ¿eh? Algo recompran, pero bueno, habría que añadirle ahí un algo. Y luego, pues vemos que está utilizando a un PER en torno a 16 veces que para una empresa como FedEx, pues a ver, es razonable, pero para mí es bastante caro. Sí, este hay que ver ahí bien porque está tomando los últimos 12 meses y una de las cosas que vamos a ver ahora es que tuvo cierta mejora de márgenes. O sea, bueno, vamos viendo. Ahí ese es el... Aquí vemos en los ingresos. Histórico. Me ha sorprendido esto, ¿eh? Yo no contaba con lo que lo estuviera haciendo tan bien porque digo, ostras, es un negocio ya muy maguro, ¿no? Pero no, la verdad es que desde 2002 no han parado de... O aquí ha habido un poco un frenazo. Sí, la crisis del 2008-2009. Sí, pero es poco y es 2009-2010 que fue una época realmente mala después de todo la destrucción del sector inmobiliar americano y todo lo que pasó. Muy bien, la verdad que muy sólidos en su trabajo. Se ha hecho muy bien y aquí tenemos el efecto del COVID, ¿no? Que ahora en parte lo están pagando porque para hacer, para alcanzar ese nivel de ventas se han tenido que hacer inversiones, se han tenido que hacer arreglos que ahora, pues ahora tienes... Esta acompaña un poco desajustada, digamos, por culpa de... Igual y pasa a la siguiente también. Exacto. Ah, no, acá lo cambiaste. No, no, está bien. Sí, sí, sí. Aquí lo cambié para ubicarnos un poco en lo que es FedEx y en su situación empresarial, ¿vale? FedEx está repartido, como podéis ver, Express, Grand Freight, Logistics, Office y cada una de estas partes actúa, podríamos decir, como una empresa independiente. En muchos, muchos aspectos, diferentes coches, diferentes almacenes, diferentes... Entonces, claro, con todo el esfuerzo que se ha hecho durante estos años del COVID y demás, se han generado muchos desajustes que ahora hay un nuevo CEO, hindú, yo creo que ya son todos los hindúes, no sé los de las empresas americanas, no queda ningún todos los hindúes siempre, que ha dicho, oye, vamos a poner esto un poco, vamos a hacer limpieza y vamos a quitar ineficiencias. Presentó un programa llamado Drive. El Drive y el Network. Drive tiene identificados 4 billions de ineficiencias que esperan conseguir reducir para 2025. Ya llevan 1,8 según bien los resultados, ya se han quitado 1,8 billions de ineficiencias de encima y para 2027 con Network 2 es plan quitarse otros 2 billions más rebajando los costes operativos en 6.000 millones. Me gusta, un pequeño paréntesis, me gusta porque siempre nosotros hablamos mucho de China y hablamos mucho del tema de eficiencia y acá estamos viendo una empresa de Estados Unidos donde claramente están poniendo el tema de la eficiencia adelante de todo que además no deja de ser directo en relación al momento que estamos viendo donde hay una suba de tasas de presión a los márgenes y entonces lo que se empiezan a preguntar es que no puede haber negocios tan ineficientes y acá la dirigencia se nota que está recogiendo el guante para mejorar el negocio. Aquí tenemos los ingresos en el gráfico de antes y beneficio neto y beneficio operativo. Como podemos ver aquí hay un amplio margen de mejora y el negocio estaba como sobreextendido a raíz del COVID es decir a raíz del COVID se hicieron arreglos e inversiones que ahora dicen a ver me sobra espacio me sobran gastos aquí estoy por lo tanto es realmente lo correcto lo que tienen que hacer ahora es maximizar a nivel operativo y reducir toda la grasa que han acumulado estos años. A mí me parece que es lo correcto y hace muy bien FedEx tiene bueno aquí viene ¿vale? FedEx tiene el hito de la meta ¿no? El objetivo típico suyo es alcanzar ese 10% de margen operativo ¿vale? Aquí lo tenéis margen operativo y margen de beneficio neto este margen operativo cercano al 10 solamente lo alcanzan en los picos de ciclo ¿vale? Ahora lo que se está intentando veis que está en el 7,13 a través de este esta reducción de costes de ineficiencias es intentar que se empiece a mover en este rango de aquí entre el 10 y el 8 claro en un tamaño como el de FedEx eso supone muchísimo más es mucho mucho dinero que va a ir para los accionistas y para quitarse un poco de deuda encima también vale José ¿quieres empezar tú llevar un poco más tú la parte de resultados? Bueno presentaron ayer ayer presentaron resultados y lo que tuvo de particular es que le bajaron un poco los ingresos como vemos acá en la primera en la primera parte en la primera hoja de resultados pero a la vez como comenta Ciprés lo que hubo fue una mejora de los márgenes o sea aún ganando aún ganando menos aún teniendo menos ventas menos revenue tuvieron un net un beneficio neto mayor en relación al año pasado si quieres pasa a la siguiente Sí a ver esto encaja bien con la idea que tenemos es decir hay un enfriamiento económico el trasiego comercial está disminuyendo y no poco luego ponemos las cifras pero es en torno al 8% pero ellos han hecho un buen trabajo quitándose gastos de encima superfluos y han conseguido aún así mejorar el beneficio Sí bueno hablan en el en el reporte donde comentan lo que decía Ciprés de control de gastos y dice bueno que hubo una mejora en los resultados operativos que fue parcialmente compensado por una demanda más débil y un 9% de reducción de los ingresos 9% de bajada de los ingresos es duro es duro sí el segmento que más sufrió es el FedEx Express FedEx Express es el nuestro es el de los pequeños consumidores digamos ground es para empresas y freight pues son transportes ya marítimos y demás a mí ahí me llamó la atención mucho lo notorio de la baja en fuel en los gastos de energía la verdad me llamó la atención porque interanualmente son más de 700 millones menos de gasto que a la vez también vamos a ver cómo vienen los próximos resultados porque me imagino que este trimestre todavía era con el barril más o menos en 70 80 y ahora está arriba de 90 pero me llamó la atención la cantidad al margen de que también debe haber ahí también parte de lo que comentábamos de cómo operaron para reducir costos son un montón de furgonetas y camiones que hay que mover y aviones y barcos 700 millones menos es una barbaridad así que y lo otro también que me pareció interesante también abajo los gastos en intereses que también bajaron bastante de 142 a 91 contrariamente a lo que uno podría esperar porque creo que no tienen tanta deuda financiera tienen más deuda por alquileres de lugares que utilizan o sea no tienen tanta deuda financiera vale en el caso de Apple sí que se ve que ahí han sufrido sí ahí está mucho mayor ahí está el cambio sí el gráfico me parece muy interesante José porque combinado con el que viene después sí espera pone primero el anterior acá acá lo que estamos viendo son los ingresos del 2016 al 2023 que es un poco el proceso que hablaba Ciprés de cómo aumentó durante el COVID margen del 4,4 y a mí lo que me parecía interesante ahora sí pasamos a la siguiente cómo a partir de septiembre del 2020 empieza la suba de tasas ahí yo tomo siempre el bono a 10 años de Estados Unidos cómo salta el 0,66% al actual 4,3 que creo que ahora estaba más 4,3% 4,3 no es actual está casi 4,5 hoy claro esto desde ayer antes de ayer y pasamos a la siguiente y ahí fijémonos cómo se va viendo que empieza un poco a reducirse 4,47 está el bonazo bueno fíjate que a partir de ya desde el año pasado los últimos 4,5 trimestres empieza a haber una caída de los ingresos desde 24,394 millones en el trimestre finalizado en mayo del 22 y el que acaban de presentar bajó a 21,681 yo creo que eso es claramente repercusión de es una economía que no va a que empieza a haber un poco menos de demanda ahí es donde vemos que hábilmente la empresa dijo tenemos que reducir los costos porque el margen se va a reducir mucho a ver hoy a ver esta subida del COVID una parte de ella la van a conservar porque creo que ha habido cambios de hábito en el consumo que van a quedar más Amazon más comprar cosas por internet buena parte de eso va a quedar pero aún así si tienes un proceso de contracción económica se va a notar la gente es lo que cuentan ellos que hay menos demanda donde vemos esta menos demanda bueno nos muestran estadísticas de paquetes de entrega de paquetes donde tenés en la mayoría de los segmentos excepto el internacional tenés caída interanual en cantidad es el el volumen de paquetes promedio diario o sea tenés caída en todos los segmentos y en freight también abajo el tenés caída en todos los en todos los segmentos dura caída aquí 27% es sí pero después también vamos a ver que llamativamente estaban mejorando eso no sé si viene después ahí en agosto ahí eso pone en este este gráfico mes a mes con comparación interanual del promedio diario del volumen y llamativamente agosto fue un buen o sea la comparación de las caídas interanuales que venía habiendo en los diferentes meses agosto fue fue bastante bien sí la reducción la han ido paliando un momento peor en marzo a ver eso es una buena señal hay que decirlo me sorprende pero a ver también tiene una cosa este de aquí es una parte muy pequeña de la empresa y puede deberse a mil cosas que la parte internacional es relativamente poco la importancia que tiene sí pero el el domestic que solo baje 3% en agosto es llamativo sí 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 mira dice Juan creo que si lo doy aquí a ver ahí está tiene razón es que a ver de revisar la empresa y me quedo con una muy buena sensación de FedEx es decir aquí hay un trabajo muy bien hecho conseguir un 10% de margen operativo es una barbaridad pero si realmente cumplen el programa Drive solo con ese deberían lograrlo casi casi lo tienen bueno también claro ahora tendremos esa contracción económica y demás que tendrán que tendrán que trabajar con eso cuando hay una reducción de los ingresos siempre acaba afectando también a los márgenes pero bueno sí la verdad es que a mí tanto por haber conseguido durante todos estos años ir siempre manteniendo un cierto crecimiento como por el nivel de márgenes operativos que mueven que me parece muy bueno por parte de FedEx la verdad un buen trabajo ahí bueno el balance también activos corrientes si vemos 18.800 millones pasivos corrientes 13.800 o sea bastante bien tiene 7.000 millones en caja tiene 10.000 millones por cobrar la verdad que bastante bastante sano el balance por el lado de los de los de los activos y pasivos corrientes y como decía antes el pasivo no corriente lo principal que tiene son alquileres son 15.300 millones que obviamente son son alquileres de lugares que usa para ir ganando para ir generando ganancias con lo cual esto es muy fácil esto cierras el negocio o sea cierras el local y dejas de creer la deuda pagas lo que debes y fuera si ahí tenés que ver cómo está estructurado cada contrato de alquiler de cada lugar pero bueno también es cierto que si no no sé si lo vamos a ver más adelante que estuvo cerrando en este marco de lograr más eficiencia cerró varios varios lugares para reducir costos la verdad que el balance es bastante bien para ser americana y el tamaño que tiene está muy bien muy limpio mira dice Jordi si Amazon no se va a comer parte de FedEx a futuro yo creo que Amazon debería comprar FedEx a ver nosotros tomamos para decirlo a nivel general nosotros tomamos una empresa ahí para charlar un poco para ver que en qué está la empresa y que nos cuenta de la macroeconomía y de la actualidad opinar sobre si Amazon se va a comer a FedEx la verdad que no lo sé o sea estaríamos dando una opinión a nivel personal yo lo que veo es que FedEx por lo visto no va a dejar de estar operando tiene mucho se ve que tiene una cadena grande de clientes que no dejan de usar sus servicios por lo visto si no no tendría esos ingresos monstruosos que tiene ahora yo si fue de Amazon lo que haría es quedarme con FedEx porque por 60.000 millones es pecata a minuto haces una mierda de ampliación de capital y te la compras y es una pesa de transporte que les iría de cojonudo está limpita está ordenada para ellos vamos yo lo tendría claro me la quedaba y listos a ver José pronóstico pronóstico está bueno porque dicen bueno que cambiaron el pronóstico por ejemplo de los ingresos dice que comparado en relación al año anterior pasaron de estancado o un dígito bajo a directamente estancado o sea como que no van a haber aumento de los ingresos hablan también bueno del tema este del programa Drive de seguir bajando costos y de abajo hablan de tener un gasto de capital que implique mejorar eficiencias así que interesante pero bueno evidentemente dan cuenta de cierta de cierto bajón que van a ver en la demanda del negocio sí sí a ver lo que transmiten es que hay frenazo hay un parón económico bueno un enfriamiento de momento bueno y ahí yo también tomé la conference call que bueno un poco lo que veníamos comentando interrupción de la demanda pero que van están generando más de 2.000 millones de ahorro de costos haciendo la red global más eficiente y esto es el programa Drive o sea que eso sí que está funcionando bien de nuevo hablando del panorama macroeconómico del mercado nacional no ayuda y que va a disminuir el el volumen total de paquetería así que parece bastante claro el mensaje no en todos los apartados están transmitiendo lo mismo que están notando que el negocio va va a menos este año bueno y ahí lo que comentaba antes que el segmento Freight completó el cierre de 29 terminales en agosto con lo cual bueno claro entonces claro que bajó mucho también puede ser pero también puede ser que hayan reubicado lo que trabajaban en esos lugares lo reubiquen a otro y ahí achican achican costos pero no pero pero capaz que tiene otro cerca y en vez de mandarlo a ese lo mandan a otro y ahí es donde están reduciendo costos pero no dejan de tener la misma cantidad de pedidos o sea ahí es donde hablan de eficiencia y quizás por ese lado viene y después un poco bueno a modo de resumen vamos a ver los puntos clave José me pareció interesante que los ingresos estén en crecimiento a lo largo de agarras muchos años y es una empresa que tiene un largo historial de crecimiento resiliencia que incluso lo está mostrando ahora en relación a la situación a mí lo de 2009 2010 me ha gustado mucho fue una época muy jodida para que les afectase tan poquito bueno también el tema bueno que está claro la desaceleración de la demanda pero mejorando en agosto me quedó esto tema picando de las tasas altas que obligan a reducir costos como lo cual me parece también interesante ver ese proceso no solo de que lo nombramos y lo hablamos sino que acá hay una empresa donde claramente te está diciendo que no se podían quedar con los márgenes que tenían bueno también para ver cómo vienen los próximos trimestres en relación a los costos del oil esto les va a hacer daño aquí les van a volar visto lo visto igual 300 o 400 millones fácil con la subida esta de 70 a casi 100 sí 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 después bueno 300 o 400 millones les van a volar sí después un poco este tema de que tanto del segment del sector tanto tanto no tengo idea pero entiendo que debe ser un sector bastante competitivo lo que no me gusta para nada es que la acción está muy cerca de máximos y no solo que está cerca de máximos sino que tiene un rendimiento del dividendo cercano al 2% comparado con lo que rinde un bono a 10 años me parece muy bajo y ya tiene algo de recompra de acciones pero a ver evidentemente la gente paga la marca paga un negocio sólido en Estados Unidos o sea a ver este negocio en China valdría un negocio igual en China con la misma circunstancia valdría en vez de 15 años valdría 7 bastante menos claro valdría 7 y el dividendo rendiría 8 pero la empresa no recompraría no no recompraría y tendría menos deuda también y tendría menos deuda y mucha caja la sentencia de los stocks sería esta no cierra claramente no entra apretado 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 este no entra no entra apretado entra muy apretado vale entonces ahora volvemos un poco a la parte macroeconómica ¿vale? porque por eso acabaremos enlazando con apoyo a ver hoy tenemos un poco de lío en la bolsa por el tema de que hay más miedo a que se mantengan los tipos altos con razón chavales con razón porque el sector inmobiliario americano puede explotar en cualquier momento arriba ojo ya lo veréis y después tenemos la energía la energía la gente que sigue Momentum sabe perfectamente que tiene un problema estructural de falta de inversión cuando estamos en gastos altísimos estamos en máximos históricos de consumo de petróleo con las majors del oil invirtiendo pues pipas esto va a traer problemas energéticos seguro además se unen a la fiesta los alimentos parte del aceite de oliva del que hoy hablaremos pronto en Momentum estamos organizando un programita al respecto pues bueno el azúcar el chocolate el zumo de naranja que ha sido el zumo de naranja esta semana ha sido el nuevo GME el nuevo short squeeze del zumo de naranja el cacao lo que había pasado era que había problemas de producción en Ghana principalmente José o sea si si no acá acá hablamos busca el problema que quieras no no acá hablamos quizás siempre por ejemplo hablamos del petróleo y de cómo está cómo el precio del petróleo está siendo está muy repercutido por cuestiones macro acá en el caso del cacao lo que está pasando es que me parece que a nivel mundial la producción está bajando un poco y concretamente este año bajó la producción bastante en Ghana no recuerdo por qué pero había bajado mucho o sea y el azúcar no sé si también el azúcar sí también hubo muchas noticias del aumento enorme está silenciado sí para no toserle al micro falta el arroz que es el que para mí es el más importante a nivel mundial porque toda Asia y África vive del arroz el arroz el arroz lleva a problemas sociales en África a que haya disturbios y demás bueno India no sé si lo había levantado pero India había puesto barreras directamente había cancelado bañado exportaciones Indonesia también puso alguna barrera a exportar algo de alimentos también ¿Quién? Indonesia esta semana no me acuerdo de cuál era tenemos esta tendencia que se está repitiendo por muchos sitios muchos países que están empezando a ser muy restrictivos con exportar alimentos porque eso les encarece el producto en su país voy a quitarme esa inflación de encima no puedes exportar tienes que vender esto aquí eso controla los precios en su país pero genera inflación en el exterior tenemos a los elementos molestando tenemos a los trabajadores que oye pues con toda razón del mundo han dicho a ver yo no me quise ir a la guerra contra Rusia yo no tengo la culpa de que hayáis dilapidado cientos de miles de millones de dólares imprimiendo lo que os ha dado la gana yo he ido aquí a la fábrica a trabajar todos los días y voy al súper me están cobrando una barbaridad y quiero que me subas el salario está bien tienen todo el derecho del mundo pero va a impactar a la inflación si ahora los horarios suben y estamos viendo manifestaciones y disturbios y piquetes por todos lados en Australia América en España no en España no estamos viendo nos importan esas cosas nosotros estamos a otros temas más importantes pero en el mundo civilizado en general la gente está bastante asqueada y se está movilizando y eso va a terminar derivando en salarios más altos mayor capacidad de consumo más gasto más inflación estamos de acuerdo ¿no? después Mike Wirth el CEO de Chevron ha dicho esta semana que ve el petróleo en los 100 dólares bien yo también estoy de acuerdo en los 100-100 en el rango ¿no? en el rango en torno a 100 90-80 yo creo que se va a mover ahora más por este rango que por el de los 60-80 donde ha estado durante tantos meses ¿no? a mí es lo que me parece más probable tal y como están las cosas pensar en enormes subidas ya lo dije no porque la economía como vemos FedEx nos está diciendo que no o sea que vamos no hay una debacle económica pero tampoco estamos para tirar cuenta entonces el consumo de petróleo no debería dispararse si no se dispara pues precios altos que van a afectar ya la demanda un precio de 100 dólares ya se empieza a notar bien se empieza a notar bien en la economía y tenemos eso pues además esto esta semana está de moda el petróleo los hedge funds están posicionados super altistas el Brent está ya en 95 el West Texas ha pasado los 90 durante la semana ahora no sé si está bajando un poco hoy con todo el lío de la FETI y demás pero está de moda ves lo que te decía de los hedge funds están a muerte alcistas con el petróleo cuando hace nada no lo estaban al final se mueve todo mucho por los gráficos realmente la situación macro y la situación fundamental son la misma pero ha habido una rotura de resistencia y ha habido un cambio de una consola yo creo que la noticia que ha afectado más digamos en el fundamental ha sido que nadie sabía que va a mantener los recortes hasta final de año porque podían perfectamente decir que no que ese recorte de 300.000 barriles se acababa ya y no a mantener eso ha sido que ha catalizado un poco la situación de uy esto va en serio y ahí está ahora está todo el mundo alcista por lo tanto pronto viene la corrección cuando todo el mundo está alcista para abajo aunque vaya para abajo me extrañaría que no se quede por unos rangos de hecho hoy el barril estaba subiendo estaba subiendo pero luego es que ha habido muchas turbulencias José pero fíjate que es un día donde baja no había en general ahora está bajando poquito un poquito pero está bajando 89,64 menos 0,1% bueno un día muy común el Brent hasta hace un par de horas estaba positivo o sea en un día que está todo muy negativo el barril está neutro o por momentos subiendo a ver es que fácilmente es el Nasdaq que está con un menos 1,6% de bajada está siendo un día muy malo y el petróleo baja muy poco también ten en cuenta que estas bajadas van mucho en la dirección de estos tipos tan altos van a acabar jodiendo realmente la economía entonces es normal que el petróleo en parte se resienta digamos la economía se bloquea desde el consumo de petróleo va a bajar así que es normal un poco de conexión en el petróleo pero bueno de momento ahora está todo el mundo muy altista si el pánico el miedo de estos días se pasa pronto el petróleo volverá volverá al ataque vale este estudio me ha interesado mucho porque es un estudio que nos dice con el petróleo a 100 qué impacto tendrá esto en la inflación el impacto es esto rojo que tenéis aquí vale esto es el upside escenario que es el petróleo a 100 a final de año la conclusión para Q1 Q2 del 24 tendría un impacto de el 0,6% de subida de la inflación yo sé que no se ve muy bien pero ya os lo digo yo es para Q1 Q2 del 24 con el petróleo en 100 tendremos un impacto en la inflación en torno a 0,6% de subida no es mucho pero es subida cuando tenemos que ir a bajadas así que cuidado porque a esto le sumas los alimentos le sumas los salarios y le sumas lo que veremos ahora que puede pasar que es el inmobiliario y entonces sí que la liamos para vale de momento el sector inmobiliario en estos momentos está mal está mal porque con los tipos de interés con el BOL a 10 años en 4,5% las hipotecas americanas a tipo fijo están por casi debe estar cerca del 8 vale entonces lógicamente los starts los proyectos iniciados están bajando vale de hecho están ya a niveles 2019 2017 vale ha bajado mucho respecto a los picos que tuvimos en el 21 y el 22 pero cuidado cuidado porque en el sector medioamericano hay gato encerrado para empezar este último mes hemos visto una cosa bastante extraña que sucede que no es la única vez que ha pasado de hecho aquí lo tenéis por ejemplo que es un nivel de inicio de proyectos que disminuye pero un nivel de concesión de permisos para edificar que sube normalmente van en línea a veces como veis aquí que se desvía pero de hecho me ha picado la curiosidad y como el espíritu de José me ha poseído y me he ido a investigar de hecho venga voy a investigar peligroso eso el espíritu Reslo Stokes me ha poseído y he dicho ¿cuánto tiempo tienes de margen para poderte a construir una vez tienes el permiso? vale la primera es que depende del sitio yo se lo he encontrado en Vancouver porque deben ser canadienses y son más abiertos vale pero en Vancouver que es Canadá no Estados Unidos el permiso desde que lo tienes tienes 6 meses para empezar la obra vale pero sirve como una referencia es decir tú tienes un margen seguro que habrá Estados Americanos que tienes un año y otros que tienes 3 meses claro bueno tenemos la referencia de Vancouver que son 6 meses vale yo que entiendo aquí yo entiendo que es posible que muchos constructores estén a la espera de que la FET empiece a bajar tipos para arrancar los proyectos ¿por qué? porque en cuanto la FET empiece a bajar tipos tal y como está el sector inmobiliario americano va a haber un boom en los precios de mucho cuidado y ahora lo veremos vale esta es la última de las slides para ver un poco la corrección que estamos teniendo vale esto es el nivel de hipotecas fijas fijadas que ha habido en el julio del año pasado vale bueno creo que ya están los datos de agosto sí son los datos de agosto vemos una bajada del 30% en las en este tipo de hipotecas y de un 47% en las de casas de segunda mano vale las azules son de primera mano y las rojas son de segunda mano son bajadas importantes respecto a niveles prepandémicos o sea respecto a este claro vale ya damos un 47% de bajada y un 32% de bajada respecto al 2019 2018 importante y ahí fíjate cómo se ve claramente cuando Janet Schellen empezó a amagó subir tasas en finales del 2018 sí se ve ese pequeño pico para abajo exactamente y ahora estamos con tasas mucho más altas que en ese momento estamos mucho más altas pero se está el sector está resistiendo muy bien lo que debería ser una hostia de consideración primero porque ya sabéis que casi todos los americanos tienen hipotecas fijas al 1% ahí hicieron buen trabajo no como nosotros que sabéis que España todo el mundo se puso casi tipo variable y ahora van a flipar ¿no? en Estados Unidos no casi todo el mundo está con tipo y lo que va a pasar es que claro se quedan quietos tienes una hipoteca al 1% te quieres cambiar de casa y te hacen la hipoteca al 7 y medio pues mira me espero me espero y estamos viendo dónde estamos esos cambios que puedes evitar pues los están haciendo están haciendo los que son inevitables tengo una oferta de trabajo en San Francisco me tengo que ir a San Francisco pues bueno pues con la casa o bueno también podrías irte a alquiler pero bueno ya me entendéis vale las ventas están a punto de alcanzar van camino de alcanzar un nivel que no se ha visto en 13 años debajo ¿vale? ha salido el dato esta semana ha salido esta semana el dato de hecho creo que ha salido hoy malísimo apenas un poco más de 4 millones y todo apunta a que va a ir a buscar o sea niveles de eso de gran de gran recesión de gran recesión lo que pasa es que el sector en sí el apalacamiento de todo el mundo es muy diferente a lo que había en 2007 2008 es muy distinto sobre todo por esto fijaos el inventario de casas que había en 2006 2007 2008 ¿vale? estábamos en niveles de 3 4 millones de casas en venta que no tenían no estaban ocupadas sin embargo ahora estamos en apenas un millón ¿vale? o sea que puede pensarse que quizá en relación a los precios va a primar también un poco la lógica de oferta demanda claro va a afectar afectar va a afectar o sea por eso digo que la situación no tiene nada que ver estamos ante un sector inmobiliario estresado por la oferta claro entonces el efecto de esta subida de tipos obviamente está afectando la gente no es tonta y si puede esperarse un poco y que la cosa amaine a nivel de tipos de interés pues están esperando eso muy importante en Estados Unidos como puedes refinanciar tu hipoteca mucha gente está cogiendo estas hipotecas al 7% apuraos con la idea de Jerome bajará los tipos pronto y en ese momento yo refinancio y me quedo con mi hipoteca mucho más barata ¿vale? eso se puede hacer en Estados Unidos y es a lo que juegan es lo que están ofreciendo los bancos de hecho están concediendo hipotecas hasta el 43% de tu salario seguro con todo López un compañero un miembro de la comunidad que estaba en Estados Unidos vale fijaos los precios a pesar de esta constricción en la venta de casas de que se están iniciando menos proyectos y demás o sea a pesar de que hay un enfriamiento los precios han subido este año no mucho es un 3,9% para lo que se ha visto en otros años no es ninguna barbaridad pero ahí está es una pequeña subida en un momento en el que debería haber fuertes bajadas de precios hay fuertes bajadas en algunos sitios como California que todo les va mal ellos se van pero sin embargo en el conjunto del país tenemos una pequeña subida eso con la situación que hay cuidado quizá hay una parte para mí me sale siempre cuando veo esto me sale pensar lo mismo que con el tema del petróleo quizá hay una parte por más que haya políticas de la Reserva Federal en relación a las tasas a veces la oferta y demanda prima más que la política monetaria el mundo real lo que sería la realidad a veces a veces importa vale entonces aquí os traigo lo que para mí es el epicentro del problema que tenemos con Jerome Powell con el sector inmobiliario y con la recesión y con la inflación esto es la previsión de Zillow que es una gran gestora de ventas de una página web que gestiona muchísimas ventas de casas y demás de lo que sucederá con los precios de las casas a futuro hasta 2027 esta es la previsión que hace entonces si se produjese por ejemplo una fuerte bajada de tipos y no hubiese una recesión exagerada ¿qué pasa? hay tan poca oferta hay toda la demanda que se está reteniendo por culpa de la situación actual en cuanto los tipos de interés bajen un poco va a ser como cuando una presa se rompe y los precios de las casas se van a disparar y si se disparan los precios de las casas se van a construir más casas y si se construyen más casas empresas como Apoyi que la veremos a la continuación van a sacar partido ¿vale? entonces ¿qué pasa? veréis que no estamos descubriendo nada o sea todo el sector de la construcción de Estados Unidos ha ido muy muy bien y hay gente que está hablando de esto hace años ya o sea año pasado y antes un chapo por ellos la verdad pero ahora aún así hay algunas empresas que están bien de elaboración es el caso de la que veremos ahora y que además nos sirve para ver si realmente estos datos que nos estamos viendo son reales porque a mí me gusta mucho ir a los bandes de la empresa porque es lo más real y tangible que podemos tocar porque un gráfico Zilom nos pone este gráfico aquí puede ser verdad puede ser mentira a ver qué qué previsiones han hecho cuáles no han hecho pero cuando una empresa te dice el trimestre pasado hemos ganado esto y nos ha costado esto y tal estos son datos pasados por una una consultoría nos podemos fiar de ellos al principio al 100% entonces si no me equivoco ahí lo tenemos José voy a explicar un poco la empresa y le das tú otra vez con la presentación de resultados y el balance y demás vale dale Apolli primero de todo este es un PER chino bueno no es chino o sea es de empresa buena china tiene su explicación tiene su explicación efectivamente aquí la bolsa americana está todo muy trillado vale tiene su explicación es una empresa que capitaliza mil millones ya veis que el enterprise value son 1200 tiene un nivel de deuda muy razonable sí ahora 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 han trabajado en ello el dividendo es ruin pero aquí hay hay recompras y bueno también ayudan bastante entonces dicho esto esto es una empresa es una cristalería cristalería a la americana gigante gigantesca vale hacen estudios arquitectónicos para poner ventanas de aluminio para diseñar los halls de entrada de los hoteles venden venden vidrio y cristales por lo que hacen cristales especiales para museos para cosas muy concretas también tienen esa sección es una cristalería entonces está directamente relacionada con lo bien que vaya el sector inmobiliario el sector de la conexión tiene el oye así nos ha ido José igual se ha caído su conexión así que yo voy a tirar vale estos son los tres segmentos de la empresa framing systems es la parte como hemos comentado de las ventanas de aluminio vale hola ahí está hola José que te fuiste me caí sí sí no sé hasta dónde se llegó a escuchar no lo sé tiene cuatro segmentos básicamente ventanas ventanas marcos de aluminio y vidrios que es vidrio estos son vidrios al por mayor digamos servicios que aquí pues eso tienes que cambiar el hall de tu hotel los contratas te hacen el diseño de toda la parte de la cristalería la entrada y demás para que quede súper top y el SEO que es la parte digamos de los museos para que nos entendamos también son más cosas sí tiene varios tipo como para telescopios cosas así con más especialización exacto tiene un poco más de margen es el segmento más pequeño vale entonces como podemos ver cuál es el principal motivo por el que tenemos solo un PER 10 no crece en ingresos no crece hace bastante desde 2019 2018 no crece y no ha sido una mala época para nada para el sector sí sí de hecho muchos de los clientes que tienen son quizá constructores de oficinas o más edificios de ese estilo y fue a ver desde hay años ahí donde si bien hay algo de crecimiento ya desde el 2018 no 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 han mostrado grandes números es cierto que está el COVID en el medio pero sí lo interesante lo más ha dicho José esto es un factor muy importante y es que dentro de la construcción la parte de edificios de oficinas es la que más impacta está retrayéndose sí ahí vamos después a comentar un dato interesante que tiran en la en la conference call pero a mí también acá me pareció me pareció interesante que también están hablando ya desde claramente de que tienen que mejorar los márgenes y que el negocio no puede ser que tenga márgenes de un dígito para abajo que de nuevo yo lo pongo no ese como todo ese ese discurso que tienen en relación a los márgenes lo pones a jugar con la tasa de interés del bono a 10 años y claro a ver un negocio que te deje un 3 un 4 un 5 no tiene ningún sentido tenemos un margen operativo este último año que ha estado al 7 ahí en ticker en ticker no tenían los resultados del trimestre que entró antes de ayer ahí tuvieron un poco incluso creo que mejor los márgenes en general pero también tenían caída de los ingresos pero no llegamos al 10 no ni cerca no y este es un negocio es decir a FedEx le podríamos perdonar no tener un margen tan alto porque es un negocio un poco bueno sigue siendo cíclico pero es que depende de la construcción que es un servicio bastante básico el de FedEx claro y depende de la construcción que os tira mucho más yo creo que tiene varias veces mucho más grandes entre los picos y los valles a ver obviamente acá estamos acá estamos tocando un poco hablar de lo que vemos que pasa a nivel macro con lo que le pasa a esta empresa en particular esta empresa en particular hace dos años se replanteó que no podía tener márgenes tan bajos y es en lo que están trabajando y al igual que FedEx lo que pasó es que le bajaron un poco los ingresos porque tienen menos volumen de pedido en los segmentos entre paréntesis también cierto signo de recesión pero también cierto problema quizá en el sector oficinas pero a la vez mejora de márgenes por reducción de costos con lo cual no sé si será casualidad pero las dos empresas que decidimos agarrar para analizar los resultados de esta semana en las dos empresas está el mismo este mismo tema donde no podemos tener márgenes tan bajos con lo cual qué interesante que la subida de tasas termine siendo algo que presiona para que los márgenes no sean tan bajos a ver si vos tenés las tasas al 1 al 1,5% y tu negocio tiene un retorno del 3% y bueno le gané 1,5% ahora si la tasa está al 4,5% y tu negocio te deja el 3% tenés que ponerte a limpiar los segmentos que no sirven que es lo que cuentan ellos en la conference que directamente fueron como incluso hasta dejando pedidos de lado dejando pedidos sin realizar porque les perjudicaba porque les quedaba un margen demasiado bajo vale bueno es que es correcto es decir al final las fases duras de la economía lo que hacen es que las empresas se espabilen son los ciclos son los ciclos claro cuando la economía tira tú tienes que pensar en crecer para quedarte la mayor parte del pastel y cuando la economía se frena y da problemas pues tienes que quitarte la masa después también podemos después también pensar en empresas que quizá los ciclos no le peguen tanto acá dijimos vamos a agarrar empresas que presenten en la semana y es lo que hicimos es lo que encontramos yo mira aquí podéis comentar si queréis en los en los comentarios dejar vuestra opinión de lo que os gustaría yo tengo ¿sabes lo que tengo ganas de hacer José para la semana que viene? Empresas caníbal ¿qué quiere decir? Empresas que son súper de recomprar y que cuando hay una recesión claro se hunde su acción pero recompran brutalmente con lo cual cuando la cosa cambia un poco resulta que el beneficio por acción se ha disparado porque se han quitado de encima igual un 20% o un 30% de las acciones que tenían en circulación ¿te suena empresas así ahora mismo? sí ¿cuál? sí es que lo comentó Alejandro en el vídeo esta semana lo podemos invitar el jueves yo le invito yo le invito si quieres pero una de las cosas que recomienda Charlie Munger comprar empresas caníbal cuando hay recesiones porque claro baja la acción se la compran a mansalva y cuando vuelve el ciclo bueno resulta que la mitad de acciones sí lo que tenés que tener claro es que esa empresa primero que el negocio funcione un poco al menos y que tenga caja para cuando el ciclo se va para abajo esto hay que mirar esto hay que mirar la fondo pero me gustó la idea entonces pensé vamos a buscar empresas caníbal pero si tenéis alguna sugerencia pues nos lo decís y nos lo pensaremos esta semana nos me pidieron mercados oscuros y pinta y colorea y yo he cumplido vale entonces Apogy una cosa muy interesante y es que esta gente paga dividiendo son soles llevan desde el 2002 pagando llevan 11 años seguido subiéndolo aquí pararon en los momentos más duros de la crisis lo congelaron pero desde el 2012 pues no han parado de subirlo el payback es bajito esa es la trampa yo si saliese a cotizar en bolsa lo haría empiezas con un payback del 0,5 no del 50% sino del 1% y dices no, pero esto ya verás tú despieras 25 años que yo voy subiendo aquí y soy un dividend master de la muerte claro vale entonces va José ahora ya entramos en resultados ahora métele tú bueno un poco lo que comentaba lo que comentábamos antes aumento hubo disminución de ventas pero a la vez mejoraron los márgenes o sea creo que era en todos los segmentos habían mejorado mejorado los márgenes de los 4 segmentos en 3 le habían bajado los ingresos si querés a ver pasa en la siguiente la otra la otra la otra me parece que es aquí ahí en marcos le bajó si tomamos desde el comienzo del año o sea los dos el semestre bueno le bajó 3,9 en el en el segundo trimestre 8,1 estuvo bien en el segmento vidrio y bajó también en servicios y en óptica larga escala también para abajo o sea de 4 segmentos 3 para abajo si el único el único que lo ha hecho más o menos bien es el de el de vidrio aquí quiero hacer un inciso muy importante a ver la parte de este la parte ese es el más técnico y es el más pequeño pero estos dos estos dos este y este intervienen en la parte inicial del proceso constructivo exacto mientras que el de vidrio aparece en la parte final cuando ya estás acabando el edificio le pones el vidrio y los cristales pero estos dos participan en el diseño arquitectónico concretamente este con las con las ventanas y demás pues tienes que diseñarlas pensarlas construir es la parte más inicial de los proyectos entonces el hecho de que estos dos estén bajando a mí me hace pensar que casi con total seguridad este en los próximos trimestres va a sufrir de hecho ellos han dicho que han tenido menos ya menos pedidos para los próximos trimestres y demás en conjunto y aquí está el tema de lo que hemos hablado tantas veces José viendo el panorama esta no es una acción que me planteara para nada meter en carterales o otros ni de coña pero pero tienes todo este tiempo para conocerla mejor para ver si realmente la gente que ahí sabe trabajar y trabajan bien y en un futuro si serán las circunstancias que puede haber un crecimiento en el sector inmobiliario y demás oye tienes ese conocimiento para decir ¿cómo me puedo beneficiar de esto? pues tengo esta alternativa esta y esta y esta y por el momento por todo lo que he visto esta es una empresa que oye como mínimo merece la pena conocerla tenerla ahí y saber que existe y seguirla porque en general es muy interesante y no veo una gestión veo una buena gestión Sí a mí me da la sensación de que son ese tipo de empresas de Estados Unidos que nunca las vas a ver o sea lo digo como buscador de oportunidades que nunca las vas a ver desplomándose No lo que pasa es que claro si ya la sacan una caída de resultados pues va Pero no es como me cuesta imaginarme que de repente tenga una bajada así furibunda y no digo aprovecho para comprar pero no está mal como aproximación al sector de tenerla de seguimiento no está es normal una empresa normal Vale lo que comentábamos cuidado esta es la misma gráfica que de antes de los permisos y los inicios de proyectos si los inicios de proyectos disminuyen estas dos partes sufren ¿vale? y es lo que estamos viendo esto esto es una wild card a ver qué tal a ver qué tal en el futuro si hay suerte Dale José Bueno un poco ahí lo que comentábamos habla de reducción de ingresos en los segmentos por menor menor volumen de pedidos y hay uno también que hablaba de que la cartera de pedidos había bajado ahora no lo ubico pero sí un poco lo que veníamos comentando que hay menor volumen menor volumen menos ingresos por menor volumen proyectos la situación la situación es esta y este es el que ha funcionado o sea ha crecido mucho porque este viene por detrás este se beneficia de los monos trimestres anteriores pero además también dicen que es por el mix de productos o sea que no es solamente por una cuestión quizá hay tanto de volumen sino que capaz que han vendido más de un producto más caro entonces no necesariamente hay parte del tema por volumen y parte de haber mejorado el producto que venden la cantidad y aquí este segmento que se ha visto perjudicado por el desestocaje de los clientes tenían mucho material en el inventario y han optado por gastar lo que tenían antes de comprar nuevo exacto bien entonces esto creo que es súper importante José sí esto me pareció interesante al margen de que después vamos a ver la política que tomó la empresa los últimos trimestres en relación a la deuda me llamó la atención en seis meses la cantidad de gastos en intereses o sea aumentar un 47% el gasto de intereses a ver si lo mirás en relación a los costos y al total no es tanto es bestia es bestia claro el aumento te hace ruido porque claro intereses gastó 47% más pasa que claro son de 2,9 millones a 4,2 no es un aumento que te vaya a modificar tremendamente el resultado final pero es el impacto de la suba de tasas en los resultados de esta empresa y a ver yo creo que aquí ves aquí ha habido un fallo esta gente no refinanciaron deuda a largo plazo y se han comido la subida de tasas de lleno desde el principio porque esto es que les ha vencido un montón de deuda este año o esta semejante subida es por eso hay una parte muy importante que les ha vencido y no la habían deberían haberla refinanciado no sé les ha pillado el toro no sé que les debe haber pasado pero esto para mí es un fallo sí a ver igual que valoro positivo para otros aquí hay que decir que esto no les debería haber pasado pero también ahí es lo que mirás el vaso medio lleno o medio vacío si mirás la deuda que creo que después está el gráfico o más adelante si vos mirás la deuda en total la deuda bajó bastante los últimos trimestres fíjate ahí el siguiente fíjate deuda neta 127 millones y hace 6 meses debía 149 lo vemos después también en el en el flujo de caja que creo que habían habían refinanciado habían repagaron deuda por 199 millones y tomaron por 170 algo así ahí es donde están los el flujo de caja mejoró bastante claro gracias a estos ajustes que han hecho sí mejoraron mucho los márgenes pero lo que digo que tranquilamente podrían haber podrían haber refinanciado más deuda los últimos trimestres y no si no hubieran refinanciado y hubieran repagado más estarías viendo una deuda mucho mayor y seguramente gastos en intereses más grandes que lo que que lo que están mostrando puede ser puede ser yo yo lo que he hecho es refinanciar y repagar o sea bueno sí a ver dicen que hasta 27 no tienen vencimientos importantes de deuda vale o sea que es un problema un problema menos a menos claro lo habrán hecho ahora y hasta 27 pues tienen ese margen aquí quieres comentar José no también al igual que FedEx también la fíjate los activos corrientes 376 millones contra 224 de pasivos corrientes tienen 18 en caja mucho por cuenta por cobrar de 205 millones contra 78 de cuentas por pagar con lo cual está bastante bien así que no bastante bastante sana también la empresa en líneas generales la deuda americana si fuese china no pero para ser americana está muy bien está bien bueno ahí ves que estaba bajando la deuda de 169 a 145 con lo cual han ido más decente ahí está el los beneficios no es el el flujo de caja ahí está ahí lo que te decía antes el fíjate que tomó préstamo por 174 y repagó por 199 ahí es donde se ve donde vas viendo cómo fueron bajando la caja la deuda perdón y ahí también está el bueno el dividendo pagó 10 millones recompró por 11 y el año anterior 74 y 9 en el en los en los seis meses terminados en agosto del 22 que también bastante bastante ordenada en líneas generales sí sí en este sentido la verdad es que a ver pues también estamos traídos pues una puta mierda sí no la descartábamos sí pero fíjate fíjate que agosto agosto del 22 la deuda neta 273 millones y eso porque aquí que hicieron macho pues hagamos de 100 millones de habrían alguna adquisición o algo por el estilo yo no lo he visto no yo no lo he visto a ver el negocio el negocio no era tuvo algunos años que no fue no le fue también en algunos en algunos semestres en algunos trimestres sí bueno ahí es donde donde se nota de nuevo que mejoraron márgenes empezaron a tener algo de caja y redujeron deuda claro claro vale update de la outlook bueno también esperan de pronóstico esperan que las las ventas estén slightly declining una pequeña caída comparada con el año fiscal 2023 que es el que terminó ahora así que nada bueno también dicen que están monitoreando las tendencias macroeconómicas no llamativamente no 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 son muy específicos dicen que lo están están trabajando estamos trabajando en ello estamos en ello después lo otro que me parece interesante así como como dato de color que dice que el espacio de oficinas premium clase A todavía tiene una demanda sólida y que los edificios más bien de oficinas están viendo una tasa más alta de edificios de uso mixto que combinan oficinas comercio minorista y residencial me pareció interesante porque varias veces se habló de cómo el tema de cómo el segmento el sector oficinas estaba en caída y acá en este caso están contando cómo hay proyectos abajo lo dice que en la mesa de dibujo pasan de ser 100% oficinas a algo más bien mixto con uso residencial y comercio minorista también porque claro al haber con el tema del home office al haber menos demanda de oficinas pero esos edificios van a ser el clásico edificios de oficina americano que era todo cristal por fuera o van a ser va a tener distintos niveles porque a mí se me haría raro vivir en una casa que todo es cristal bueno ahí es donde también puede ser que haya una cierta reducción de demanda de los productos que están contando no solo por el ciclo sino por las particularidades del negocio este que muchos de los clientes son constructores de edificios para oficinas claro así que tengamos en cuenta que claro ellos de momento se vienen afectados negativamente por el problema del sector oficinas en Estados Unidos ahí está un poco lo que comentaba de los márgenes que el segmento vidrio tenía márgenes de un solo dígito pero que han mostrado ocho trimestres consecutivos de mejora estructura de costos más competitiva bueno que han tomado ahí dice lo que comentábamos antes hemos tomado medidas para cambiar nuestra cartera a ofertas de mayor márgenes lo que impulsa un mejor rendimiento del ROIC de nuevo lo mismo o sea estamos moviendo como una empresa está diciendo que los segmentos que tengan márgenes bajos para afuera y los segmentos con márgenes más altos para adentro si es bastante en este momento para ellos es bastante clave entonces José a ver las conclusiones de los stocks bueno inglés yo lo que veo son ingresos estancados pero con deuda bajando con lo cual para el amante de los negocios que no tengan mucho ruido puede ser que funcione mostró menos ventas en tres segmentos y menos pedidos en dos segmentos están buscando mejores márgenes lo que decía las tasas obligan a buscar mejores márgenes buen retorno al accionista al menos de efectivo si tomamos los últimos años en relación al market cap la verdad que el retorno fue bastante alto entre recompras y dividendos y bueno me pareció interesante ese dato de que ellos de primera mano estén contando que edificios de oficina están cambiando un poco su función última pero tengo que decir que la empresa no no me cierra tampoco para está apretado está apretado también muy apretado muy apretado muy apretado vale entonces vamos a ver un poquito de China Europa aparte exactamente Bonobio los mercados oscuros y vamos mal de tiempo José tenemos que hablar todo eso en dos minutos en dos minutos así que venga vamos allá China el lugar donde pasan las cosas Madre y Adrián Madre y Adrián han puesto en marcha en Shenzhen la mayor estación de carga de vehículos eléctricos del mundo 3300 concretamente pueden ponerse aquí a cargar en un momento dado están en ello esta gente esta gente no para esta gente no para de hacer cosas de construir y de avanzar esto aquí en Europa ni está ni se le espera semejante tamaño por supuesto que no además con el agregado de que la noticia es de Shell si si esto es una página web de Shell por eso no hay un titular y demás esta es una parte de la página web de Shell vale sobre el petróleo China si bien ha estado manteniendo unos niveles muy altos de reservas una vez el petróleo ha superado los 85 ha rebajado su nivel de adquisiciones está empezando a reducir sus reservas conforme sube el precio del petróleo eso es lo lógico y lo que hay que hacer sin embargo no sale Xi Jinping diciendo que va a usar las reservas para bajar el precio del petróleo simplemente hace uso de su petróleo como le da la gana sin enfadar a nadie pero acá lo sabemos acá sí lo trajimos y lo trajimos pero una cosa es esto y otra cosa es hacerte partícipe del mercado y que te alterarlo a tu gusto porque toca los cojones a quien no debes vale entonces este gráfico de Goldman Sachs ahora sobre es un indicador de actividad económica y Goldman anticipa que es posible que hayamos visto el suelo ese proceso correctivo en la actividad económica china es decir esperan que en los próximos meses y trimestres el PIB remonte estaba por debajo del 5 pero esperan que termine cerca del 5 que eso es curioso porque si bien hemos visto antes que en Estados Unidos tenemos esa desviación tan gigante entre el 5 y el menos 0,25 en China el Partido Comunista dijo que el 5 y todo el mundo dice que el 5 lo que hemos visto es que había un banco suizo no sé si creéis suizo o UBS habían trabajado a 4,9 eso es un márgenes que todos toleramos entonces solo puedo decir esto si se ha puesto manos a la obra es el meme clásico del canal de China del día si si se ha puesto manos a la obra vale entonces Europa José aquí te lo dejo a ti te paso la pelota Bonovia pospone la construcción de 60.000 departamentos me pareció interesante que la semana pasada comentamos del tema de la de la caída de la actividad de la construcción y esta semana salió una noticia en Alemania de que Bonovia pospone la construcción de 60.000 departamentos con el agregado de que se estima que la demanda de vivienda en Alemania va a ser mucho más grande que esto es poco al lado decían iba a haber un aumento de demanda de 400.000 viviendas por al año y lo otro interesante también es que a ver por qué por qué se frenan así la construcción básicamente porque no cierran los números de la ganancia que deja la construcción en relación al retorno que genera y además porque está cayendo la demanda por las tasas altas pero una cosa es que uno lo planee y otra cosa es de repente que la empresa que nombramos la semana pasada que alquila viviendas tiene un montón de viviendas que alquila en Alemania pero además construye y en este caso está diciendo que va a dejar de construir porque no le dan los números tenemos un encarecimiento de los materiales exacto a través de la energía tenemos un encarecimiento de las hipotecas lo cual hace que los pisos sean menos asequibles y la demanda no tenga acceso no pueda pagar estos precios con lo cual pues hay una constricción de la demanda y Bonovia pues dice estos 60.000 pisos que iba a construir pero a la vez hay demanda de vivienda sí pero pero a qué precio bueno hay demanda en la particular una de las particularidades que tiene Alemania es que hay mucho alquiler y no tanto propietario y hay mucha demanda de personas para alquilar ahí es donde se está dando una situación con muchas variables interesantes en el mercado inmobiliario alemán sí bueno es que Alemania es una relación bastante complicada por los números no es que sea tan grave siempre se habla de bajadas del PV muy modositas de menos 1 menos 2 menos 0,5 o sea menos 0,1 menos 0,2 menos 0,5 pero a ver tuvieron la suerte de que el invierno le jugó muy a favor ¿no? recordemos eso sí no creo que fuese tanto el invierno yo creo que es que pusieron a quemar todo el carbón que pudieron creo que fue eso mucho más que el invierno que sé que todo el mundo ha hablado del invierno que ha hecho muy poco si no se ponen a quemar todo el carbón que pudieron las hubiesen pasar muy putas puede ser pero es mi opinión al final no tengo los datos de primera mano pero creo que eso es algo que no se tiene nunca en cuenta y que es importantísimo o sea el carbón da muchísima energía y en realidad tiene un montón de plantas de carbón entonces es una es un combustible barato y que funciona muy bien para producir electricidad a ver permisos de construcción lo mismo que vimos que en Estados Unidos había mejorado un poco se está desplomando en Alemania en línea con esta noticia que acabamos de traer de Monovia este gráfico tendría coherencia con lo que estamos viendo la inversión en construcción pues también está en un momento malo aunque ha repuntado un poco entonces este dato ha salido hoy y me ha llamado mucho la atención porque bueno la confianza del consumidor en la Unión Europea esto publicado por la Comisión Europea ha caído y ha caído bastante en el último mes de este gráfico lo que no acabo de entender José y ya me perdoné si me lo puede explicar alguien es porque siempre la confianza del consumidor europeo es negativa lo he mirado en varios sitios y siempre es así no sé por qué no sé si lo miden supongo que igual el cero es el 100% de alegría y felicidad y ya sea por supuesto que tiene que ser que lo llegan a hacer entiendo que debe medirse así debe ser esto 100% la cuestión es que ha habido una bajada en la confianza del consumidor europeo no es sorprendente y aquí tenemos la previsión del crecimiento del PIB alemán ¿vale? que es lo que os decía a ver aquí tenemos se espera una pequeña bajada en Q3 pero ¿de qué hablamos? de un menos 0 menos 0,1% de bajada no es nada pero la previsión también mirad qué crecimientos 0,4 0,4% hasta Q1 del 25 ¿vale? ahora por favor voy a quitar esto ah por favor situaos con el mensaje que nos ha transmitido la prensa occidental de la catástrofe china ¿eh? de esa catástrofe en el crecimiento y la economía china del 5% 5% que va a ser terrible ¿por qué? 5% y que va a ser terrible porque en el 24 solo será del 4% 4% 10 veces más que alemán la japonización de china entonces por favor un poquito de orden mental y un poquito de cribar muy bien la información que nos llega porque sistemáticamente se manipula en una dirección o en otra pero no puede ser que nos estén diciendo que China está al borde del abismo con crecimiento la japonización china ¿sabéis cuántos años hace que Japón no crece al 4% es que ni se acuerdan que ahora tenía que decir que crecieron al 4% entonces bueno perdón porque seguro que en el 2021 crecieron más del 4% por culpa del COVID pero aparte del COVID a ver seamos realistas no podemos comparar una cosa con otra y entonces cuando hablamos de China hay que ser que sí que vale que no van a crecer tanto pero es que es inmenso ya evidentemente cuando tienes un tamaño del PP tan grande evidentemente que le va a costar más crecer pero hombre un 4% es una barbaridad un 4% en un país del tamaño de China es que te cambia placas tectónicas del sector de la energía del sector de las materias primas de todo es muchísimo una barbaridad es que este año en China José este año en China han instalado 119 gigavatios de potencia de producción de energía solar en España el consumo de España de toda la energía eléctrica son 109 o 110 o sea han instalado placas solares potencia suficiente para dar electricidad a toda España si tuviésemos el de este sol todo el día que no es el caso pero las cifras son brutales las cifras el tamaño es brutal y en China no es como Estados Unidos porque Estados Unidos son poca gente muy rica y en China son muchísima gente que va cogiendo un nivel de renta de clase media y eso lleva a un consumo desmesurado de muchísimas cosas entonces es mucho más fácil crecer cuando tienes esa masa gigantesca de gente y encima te está diciendo alguien como Adrián que te dejan trabajar es que en Europa no te dejan trabajar en Europa no es esa en Europa las personas son enemigos y sistemáticamente se las ataca y se les perjudica y se les da problemas y se les ponen regulaciones entonces vamos a seguir yo lo que voy a hacer aquí el único comentario José necesario en este o sea así cosas como son estamos aquí estamos aquí los tres Kobe Kobe sí pero sí José ¿qué pasa Kobe? es blando efectivamente el crecimiento de Alemania es blando es blando venga situación de mercado vamos a ir rápido ostras que hay muchas cosas esta semana José esto es importante el 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 y si no hay y si no hay las buscamos eso por eso se hace tan largo ya pero es que esta semana ha sido especial especialmente intensa en información y en en sucesos el 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 Bank of International Settlements el los bancos centrales ha dicho cuidado con los bonos del tesoro americano que hay un nivel de posiciones cortas por parte de hedge funds que en un momento dado puede llevar a una espiral de ventas por culpa de margin con mucho cuidado que hay un problema ahí hay peligro ¿vale? esperemos que esto se solucione por sí solo y que no vaya más pero es un aviso del banco central de los bancos hay que tenerlo en cuenta hay una situación aquí problemática que nos puede dar un susto no sabemos la dimensión porque claro yo entiendo o sea el problema es que hay muchos hedge funds con posiciones cortas en bonos americano que hoy están haciendo pasta por cierto hoy están haciendo buen dinero esos hedge funds pero si se dice un margin call se venían obligados a comprar entonces tenían que comprar bonos americanos con lo cual haría bajar la rentabilidad del bono lo cual en principio es positivo para la economía y para la bolsa pues también lo que pasa es que claro como no quieren que baje esa rentabilidad porque quieren mantenerla alta para frenar la economía entiendo que el problema va a entrar por ahí pero hay también ahí últimamente yo estoy más pensando qué es bueno para la economía porque si una tasa alta genera que veamos que FedEx se ponga más eficiente o que esta empresa Apoyi se ponga más eficiente ¿qué es lo bueno? ¿no? porque al fin y al cabo o sea uno termina como bueno que bajen la tasa que bajen las tasas que suban las acciones todos contentos y es que aquí hablamos como inversores en acciones claro pero ahí eso yo también comentaba ahí en la semana perdón por la autorreferencia quizá lo que hay que buscar son empresas que al margen de estos ciclos de macro donde el negocio funcione bien o sea que bueno a ver sin ir más lejos Consum es una empresa que no está pendiente de lo que haga Powell de las tasas o sea el negocio va a funcionar igual hay un mercado enorme por ganar de un producto que va a llegar más a más mercado y el negocio va a funcionar al margen de lo que haga Powell o sea lo sumo te influirá un poco el movimiento del yuan es una empresa que opera y gana en China pero al menos yo lo que trato es de eso de negocios que estén al margen de estos movimientos que hay que entenderlos y seguirlos y es importante es más que importante estar al tanto pero al final nos afecta a todos es decir por mucho que está en la vida cotidiana y que haya empresas que no estén tan afectadas cuando hay un debacle bursátil todo el mundo rarísimo que alguien se libre así que bueno que sí tienes toda la razón claro que hay que intentar mirar eso pero también hay muchas empresas muy cíclicas que se benefician de estos cambios así que la vida de la inversión es complicado sí vale los inversores institucionales están recobrando el optimismo el optimismo que desde 2022 prácticamente no tenían están recobrando la confianza en la bolsa americana un poco menos en la europea veis que la bolsa europea tenía más confianza y ahora está bajando y creo que pronto va a entrar en negativo están recobrando la confianza en Estados Unidos porque hay todo un relato y es muy importante en torno al soft landing o al no landing que ahora parece estos días que se acabó pero cuando pase yo os aseguro que cuando pase la época mala bursátil que termina a mitad de octubre va a volver el relato positivo con el November y entonces vamos a subir porque ya la crisis ya pasó lo veréis vale y creo que este es el último ya de situación de mercado ojo que las recompras empiezan a resentirse bastante de lo que hemos estado comentando hoy de los altos tipos de interés y de empresas que se ven más apretadas y que tienen que hacer los deberes así que no se pueden permitir dilapidar el dinero la caja se va a repagar deuda en vez de a recompras claro empieza a ser más interés bueno también es que claro si tu empresa está rentando un 4% y el buen americano y tu deuda un 6% lo que tienes que hacer es eliminar deuda no comprar tus acciones está bien hecho vale exacto vale entonces pinta y colorea os dije en Discord que había noticias en los mercados oscuros y no os mentía fijaos la subida enorme de compras que hubo al inicio de las bajadas de este proceso bajista que en el cual estamos hoy metidos que por cierto ya cerró la bolsa José si hace media hora a ver voy a mirar como quedó es importante saberlo antes de que está cargando aquí bueno pues cuando empezó hubo un gran nivel de compras que ahora deben estar bastante arrepentidos falta saber que ha pasado hoy es un día muy importante el de hoy mira el Nasdaq ha cerrado casi con un 2% de bajada vale es durilla pero tampoco es ninguna barbaridad vale a ver que nos dice la semana que viene que pasó con el día de hoy a ver que pasó aquí si se han lanzado a comprar o no pero bueno estas compras aquí significan lo que os decía lo que hemos visto en el gráfico justo anterior este la confianza de los grandes gestores en la bolsa americana estaba muy alta vale no sabemos hasta qué punto estos últimos días les va a alterar yo creo que poco aunque las próximas semanas siempre son malas es que siempre son malas todos los años son semanas muy difíciles entonces es normal muchos fondos tienen que vender acciones para cerrar los libros y demás en fin suele pasar pero aquí hubo esta reacción que es la primera vez en mucho fijaos que llevábamos un montón de tiempo bastante estancados y aquí sí que apareció un nivel importante de compra venga para terminar el SP ostras mira ahora que en 4.320 o sea ya ha perdido mirad este soporte que pinté a media tarde la ha roto vale estamos aquí vale entonces ahora nos queda el 4.300 este es un soporte importante aquí hay mucha posición a la compra a nivel de de como se dice hombre el análisis bueno hay un gran volumen de 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 opciones a la compra en 4.300 y debería actuar como resistente como soporte vale si perdemos en 4.300 pues ya cuidado porque entonces la corrección podría irse un poco de madre y ahora a estos niveles buscar la media de 200 es posible que al menos en el corto plazo en 4.300 se funcione hay mucha hay mucha gente a la compra y aquí el el gran cabrón el que está en gran medida provocando estas bajadas es el el bondo americano de 10 años está desmadrado se va camino del no sé si ahora ha cerrado en el 4.5 si ahí nos nos escribió Fran 4.49% ha cerrado prácticamente del 4.5 con una subida del casi del 3.5% hoy vale está está dirigiéndose como un rayo al 4.5 y veremos porque de momento tiene esta canal alcista que aquí debería debería frenarse y corregir pero rota esta resistencia que ahora es soporte no tiene nada hasta el 5 y si el bolado ya no se va al 5% pues podemos tener bastante movimiento en bolsa vale eso cuantitativo vamos aquí una hora y media estoy ya estoy ya oxidado al cual muchas gracias análisis cuantitativo hay muchas posiciones ahí respecto a las preguntas que habéis hecho es que Dovalio y demás yo creo que Dovalio va a cumplir porque no debería cumplir de momento han ido cumpliendo todo tenemos que ver tenemos que ver con los resultados y demás pero yo Dovalio era una empresa que todo este panorama le va muy bien o sea para Dovalio entiendo que una una recesión light es lo mejor que le puede pasar una recesión bestia como sabéis pues a ver es un lío para todo el mundo pero no es la recesión light en la que aumentan un poco las bancarrotas pero no se nada se va de mal y demás es un estario muy bueno para ellos pero al principio no y aquí que dice a ver Nacho claro que la recesión puede tardar un año en venir y que en todo ese tiempo los dices pueden subir mucho sí de hecho a ver si estamos viendo una empresa que el dividendo rinde el 1,9 y está en máximo con el bono así o sea yo creo yo creo que puede pasar cualquier cosa o sea nada puede extrañar lo que lo que siempre al menos pienso yo que no podés ver cualquier cosa pero tenés que tener claro la empresa que tenés en cartera que hace y que esté sana y que pueda llevar los que pueda sobrepasar el ciclo claro a ver si vos compras por eso hablábamos vos compras FedEx con un bono un rendimiento del bono del 1,9% con la tasa del bono a 10 años o sea casi al 4,5 y la verdad que mucha seguridad no te da encima están diciéndote que el próximo en lo que va del año van a tener los ingresos estancados está bien podés comprar porque decís bueno van a mejorar los márgenes también va a subir el oil me parece que hay que pensar ahí siempre hay que pensar empresa por empresa y ver hacer un un balance de todas las variables que hay y ahí evaluar que tener o no en cartera exactamente dividendos bajos con estas tasas a mí me hace ruido no me cierra yo creo que es yo creo que es un punto clave este José hay que mirar muy bien lo que nos va a devolver la empresa pase lo que pase porque no sabemos lo que puede pasar y cuando hay una recesión hoy el Nasdaq se ha dejado un 2% y aquí no pasa nada y cuando llegan los problemas vienen muy fuertes dice Juanma y a Juanma hay que escucharle que un bono a 10 años al 5 no es nada descabellado vale no no es descabellado pero la bolsa no contempla ese escenario es decir un bono a 10 años al 5 significaría que hay una creencia sólida de que vamos a tener los tipos de interés durante la próxima década en niveles muy elevados pero es que no es descabellada más porque las tasas se van a mover si se van a mover mucho en parte en relación al precio de la energía y el valor de la energía no lo va a manejar Powell ahí es donde está el punto ¿no? o sea si vos tenés que el precio del barril lo va a manejar Rusia lo va a manejar la OPEP no sabés a dónde va a ir el precio del barril cada vez que se les ocurre puede haber una constricción de reducen la oferta y con eso pueden manejar el precio está bien las reservas de Estados Unidos estaban cayendo entonces tampoco se les va acabando también el poder de fuego parece que no es pero ¿qué va a hacer el tesoro del gobierno de Estados Unidos con una deuda al 5% eso es una debacle y sobre todo si dura 10 años porque si no dejamos prácticamente toda la va a tener que negociar al 5% muchas empresas lo mismo ayer hoy había tuiteado ZeroEdge que la deuda de Estados Unidos estaba dejando más o menos por creo que no sé si era por hora mil millones de dólares en intereses y sí van a ver en algún momento o acortan gastos así como le están haciendo hacer a las empresas termina acortando gastos Estados Unidos cosa que no va a hacer o reducirán reducirán los sí van a imprimir claro van a imprimir y reducir los costos las tasas el tema es cuánto tiempo pero también me parece que hay una mezcla de que estamos viendo temas pero que no pero que no es tanto el tema primero que hay un problema pero es que la bolsa no contempla ese escenario o sea la bolsa la cotización del SP500 de hoy no contempla un escenario de 10 años con tipos de interés no hace falta que estén al 5 que hostilen en torno a el 3,5 el 4,5 el 5 el 4,2 el 3,7 no contemplas ese escenario porque con esos tipos de interés el nivel de gasto que van a tener las empresas para pagar intereses de la deuda es gigantesco el nivel de consumo de americano es mucho peor etc. no es si eso se establece como un escenario posible como dice Juanma no descabellado la bolsa tiene que corregir y tiene que corregir duro y lo que ha comentado ahí lo que dice Nacho del tema de Rusia que no puede soportar mucho tiempo recortes de producción en este momento a los números macro a Rusia con este precio del barril le cierran porque ya lo han dicho lo han dicho funcionarios y han dicho que no entendían por qué el rublo seguía tan débil con el nivel de exportaciones que están teniendo con lo cual no sé y sabemos que además Rusia es importante pero los mayores productores también están en otro lado yo lo que remarco que no a ver obviamente con las tasas pueden tratar de reducir la actividad económica pero hay una parte de oferta y demanda que no la van a poder no les va a ser tan fácil que te importa bajar el nivel de producción unos 10 millones lo han bajado 300.000 barriles eso es un 3% lo han reducido un 3% la producción y ha aumentado el precio un 30% exacto si es mejor o sea estaba mejor que estaba al nivel de ingresos les va mil veces mejor a ver eso que le ha comentado aquí Jordi respecto al gráfico hombro cabeza a hombro activo del SP500 pues mira puede ser la verdad es que la figura es un hombro cabeza a hombro que tendría las la cavícula inclinada por lo tanto la caída debería terminar también con esta inclinación de referencia por aquí pero sí puede ser puede ser puede ser sin duda muy bien visto yo no me había dado cuenta en fin José una hora y 45 muy mal solo nos pasamos 25 minutos mal vamos a quitar aquí el gráfico la semana que viene hay que hay que y eso que no no hemos divagado tanto pero es que había mucho contenido a ver yo creo que había mucho contenido y muy bueno pero no es que hablamos muchas no los largamos a hablar yo tengo que descartar muchos temas que quería hablar pero es que no y tal que hemos hablado mucho de esas dos empresas creo que ha estado bien creo que es una cosa que ha estado bien hacer y ostras Dios hay el like y el subscribe que no hemos pedido nada che y compartir también por favor por favor lo siento si se ha pasado si podéis darle like al vídeo y suscribiros si ya habéis llegado hasta aquí gracias muchas gracias también a todos los que vieron la semana pasada es un honor un orgullo hacer un programa que te vean 5.000 personas y eso si puedes darle un like un subscribe y compartir con vuestra madre o con vuestra prima o alguien que le pueda interesar esto pues lo agradeceríamos muchísimo comentarios y sugerencias que hubo en el vídeo pasado que son todas recibidas y las tomamos si las hemos tomado fijaos que ha habido mercados oscuros me pidieron el pinta de core de mercados oscuros y lo hemos hecho y a la gente le gustó quedáramos de empresas así intercaladamente y al principio vamos a seguir con eso igual un lugar de dos una porque veo que nos vamos demasiado 45 no puede ser vale gente bueno José despídete tú un abrazo grande a todos un abrazo muy fuerte que paséis una buena semana dejadnos mensajes y nos vemos venga un abrazo